Y este otro detalle, el de un niño que es fan de Suárez y que no para hasta que consigue esto. Bueno, se salta el control de seguridad, el chaval es uruguayo, lleva la bandera para que se la firme Suárez, pero... Le conmovió a Suárez, que al final dice, mira, te vas a llevar la firma y también mi camiseta. Un besito al chaval y venga, contentos los dos, ¿eh?